Recorrimos todos los espacios públicos, donde estaban los chicos, los adolescentes, todos los estudiantes, y bueno, les aparecimos de sorpresa entregarles una merienda. ¿Y en qué consistía eso, Rosana? Y había distintas, les repartíamos una bolsita con una tarjetita, le diciéndoles feliz día, y bueno, y adentro había cosas para comer, para compartir. Nosotros lo que les decíamos era, esto es para que compartan entre ustedes y mientras sigan cuidándose también. De paso les decíamos que se sigan cuidando también. Y seguramente eran bien recibidas, ¿no? Sí, la verdad que nos sorprendía porque los chicos, el recibimiento de los chicos era muy espontáneo, viste que los chicos son muy naturales, entonces la alegría, festejaban, que aparecías con un regalo, y festejaban, no sé, viste, como saltaban, te agradecían, la verdad que muy lindo recibimiento de parte de todos los chicos. Recorrimos todos los barrios, anduvimos por todos lados hasta la tardecita, que también en los barrios había jugando, haciendo tigre los chicos, entonces, así que bueno, la verdad que fue muy, muy linda, muy linda tarde.